Hola, mi nombre es... Bueno, mis pacientes me conocen como la sexóloga. Soy una mujer que se especializa en tratar los problemas sexuales de parejas desde un punto psicológico. Ella se empeña en llamarme siempre por el nombre de los personajes con los que hacemos el amor. Elmer Brandeis, Brian Bon Jovi. Sí, Dairon Steven, sí. Y es que es normal que todos tengamos problemas de ámbito sexual en nuestras vidas. Y después ya parece que estuviera poseída por el espíritu del asmático. Eso se retuerce y empieza... ¡Oh, Dios mío! No, es que a yo me encanta como el mercedes habla de ese inglés británico. ¡Puertador, lápiz, pésil y piso, flor! ¡Más! ¡Cree, Jesús, cree! ¿Qué está gritando el placer, papito? Es que creo que estoy sentado encima de los aguacates. Hagamos guacamole, papito. Pero espere, me sacó la pepa. Y es que aunque parezcan historias de ficción, son muy reales y le pueden ocurrir a cualquier pareja. Se excita únicamente cuando ve que le está asustado. Cuando yo lo escucho gritar y le veo la carita asustada, es como... También ya me está afectando a nivel psicológico. El otro día estaba en la oficina cuando de pronto... ¡Armando! ¿Y lo despidieron? No, me subieron el sueldo. El problema es que ahora ya no me puedo quitar a mi jefe de encima. A cada rato yo voy asustándome. ¡Venga, que no es para eso! ¡Armandito! Incluso yo no soy la excepción. Como dice el refrán, los médicos también se mueren. ¡Busca a tu terapeuta, idiota! ¡Júdete! Es la metodología que voy a implementar para resolver esos inconvenientes. Vamos a hacer verdadera terapia de choque. ¿Quién está llorando? ¡Ay, dígame más! ¿Cuánto triste? ¡No, la pistola no! ¡No, la pistola no! ¿Ya está listo para consentir al animalito? ¡Sí, Ricardo! ¡G Ricardo! Lo que ven en este consultorio no lo vayan a poner en práctica en su vida personal ni en la de su pareja. ¡Ay, Dios mío, lo maté!